Y a propósito de la tragedia que ocurrió en el asentamiento 18 de mayo, Álvaro Navarro estuvo en el lugar del desastre, habló con los sobrevivientes, con expertos en construcción y con la urbanizadora, y nos cuenta la historia. Rosalpina Hernández estuvo a pocos metros del horror. Hace dos años migró a la capital desde Somoto. Hizo su hogar en el asentamiento 18 de mayo, a la orilla de un cauce y a la sombra del muro perimetral de la urbanización Lomas del Valle. La noche del jueves, la estructura se derrumbó sobre cuatro viviendas, matando a nueve de sus vecinos. Muy estruendo que le hizo boom, algo así. Pero como estaba la lluvia encerrada, usted sabe, casi no se escuchaba. Hasta que la chavala, la hija mía, salía al puente ahí, que el muchacho andaba trabajando. Dice, voy a ir a Álvaro, dice, si se puede pasar, dice. Entonces ella se va abajo, le dicen, yo pensé que había abogado a alguien abajo, ¿ah? ¿Qué fue? Le digo, no, se está, dice, cayéndose las paredes. Me dice, ¿cómo? Le dices, ahora agarramos la niña y salimos, todo el mundo, mire, quedó botado todo esto aquí. Yasmina Poveda también escuchó cómo la fatalidad se acercaba. Que se venía por un nano desde arriba, y en eso salimos en carrera, para que tal vez no nos alcanzara mucho las losetas. Siete personas fueron rescatadas con vida, entre las cuatro familias cubiertas por los escombros. Así, nada, me cayó, pero no me podía apiar, ahí en vez de cuando me golpeé por el brazo, aquí, pues, todo esto, que no arraspaba, y pues, entre dos meses, pues, sacaron chineado. Cuando yo salí afuera, le dije a mi marido que me acompañara a salir a orinar, entonces, se le agarró la sombrilla y los vimos. Dentro de él, entre yo y cuando nosotros vamos, que queremos estar para arriba, fue que se deja venir el muro. Mi hija y mi yerno y mi hermano no pudieron salir porque no les dio tiempo, ellos estaban acostadas en la cama jugando. Y mi mamita, pues, que es un milagro que esté viva porque estaba sentada en la cama y la pared solo quedó así del lado. 340 familias vivían en condiciones de extrema pobreza en esa parte del asentamiento 18 de mayo. Hoy es una zona de desastre. Todos resienten la falta de atención de la alcaldía de Managua y del gobierno central. Nunca han venido a ver en qué condición vivíamos. Nunca se aparecieron. Mira la desgracia que sucedió. Siempre hablábamos que ese muro era lo más peligroso y nunca los escuchaban hasta entonces. Hasta que cuánta gente se fallecieron, mire. Inmediatamente después del desastre, el gobierno desplegó los recursos para rescatar a los afectados y evacuar a los vecinos. Logramos evacuar a 52 familias, que son todas las que estaban al lado del muro. Pero lógicamente, las que están inmediatamente después del muro también están en una situación de riesgo, ya sea por el colapso del muro o por el desborde del cauce. El muro que separaba el asentamiento del residencial era una precaria línea divisoria entre la indigencia y una urbanización de clase media. La tragedia acarrea múltiples cuestionamientos contra la compañía urbanizadora Vivexa y contra la alcaldía de Managua por no imponer las normativas de urbanismo. Hace como tres años que estaban haciendo este muro, les estuvimos diciendo que este muro iba mal hecho, que le pusieran de esos... ¿cómo que le llaman? Sí, y no hicieron caso, les valió, hicieron lo que ellos quisieron. El muro nosotros lo estábamos haciendo con todas las condiciones necesarias para que no colapsara, ¿verdad? Desgraciadamente colapsó. Nosotros nos sentimos profundamente consternados por la muerte de nueve personas ahí. La gente compra materiales que no cumplen con las normas, contratan mano de obra que no es mano de obra calificada, y esa es la receta para un desastre como este. No te estoy diciendo que fue eso lo que pasó en este, no tengo la menor idea. No, yo nunca he entrado en ese reparto, entonces no conozco. Pero sí, o sea, se debió haber prevenido. O sea, si la empresa contrató a un ingeniero estructural que le hiciera un diseño y la empresa compró los materiales adecuados que cumplen con las normas y la empresa tenía mano de obra calificada para hacer este tipo de trabajo, esto nunca debió haber pasado. Las críticas contra Lomas del Valle también apuntan a la falta de planificación. El muro de 700 metros de largo se sitúa a la orilla de un cauce sin ninguna estructura de contención. La ley obliga a dejar un margen como área verde, pero el gerente del residencial tiene otra explicación. Nosotros construimos el muro, no aquí, sino que lo construimos acá. Este es donde ve el muro existente, ¿verdad? La propiedad nuestra llega hasta acá. Esta parte nosotros la dejamos como un amortiguamiento por la cercanía del cauce. Ahora el gobierno limpió la zona. Palas mecánicas derribaron la parte de la tapia que quedaba en pie y ejecutan un plan de evacuación de 2.135 personas de zonas de peligro en cuatro distritos de Managua. La tragedia provocó que las familias por fin recibieran la atención que necesitan. Estas familias son del barrio Daniel Enrique Chavarría, donde ya habíamos evacuado a la mayoría y todavía nos quedaba una familia pendiente. 16 del barrio Carlos Núñez, en el distrito 2. En el distrito 3, asentamiento de Laurel, 60 familias. La Zacatera, 60 familias. William Galeano, 30 familias. En el distrito 6, también está el anexo de la primavera, que ayer se inundó tremendamente, terriblemente. Ahí hay 40 familias. Camiones de la defensa civil los trasladaron a albergues temporales. Las autoridades no brindan detalles de los sitios específicos de refugio, pero lo cierto es que seis meses después de los temblores de Semana Santa, todavía hay mucha gente que sacaron de los escombros de la vieja Managua, aislada en las instalaciones del INJUVE. Después de la tragedia del 18 de mayo, las autoridades advirtieron que pondrán mano dura para evitar que la gente regrese a ocupar las mismas zonas de riesgo. En el lado oeste del cauce, el 18 de mayo, había 60 familias. Todos ellos fueron evacuados en el año 2009 y trasladados aquí muy cerca, en un terreno que teníamos, y se les entregó materiales de construcción y se les entregó lotes para que ellos pudieran reasentarse. Pero bueno, desgraciadamente, por un lado la pobreza, las condiciones, las necesidades, obligaron a una parte de familia a volverse a asentar. Pedirle a la Policía Nacional una resolución de hacer cumplir todas las orientaciones en cuanto a que no se ocupen nuevamente esos puntos críticos que son evacuados. La Policía tiene la orientación del presidente a hacer cumplir esa resolución. Esta tragedia dolorosa ocurrida en el asentamiento 18 de mayo pone en primer plano de la Agenda Nacional la urgencia de atender a más de 200 asentamientos que existen en Managua y un total de 400 en todo el Pacífico. Todos comparten los mismos riesgos y vulnerabilidades, y por lo tanto se requiere atender con urgencia las recomendaciones que se derivan de estudios que han hecho instituciones como la Alcaldía de Managua y el BID para evitar nuevas tragedias.